A ver, ¿te llamas, perdona? Eitan Eitan, ¿y en qué compites? Mira, este año he estado corriendo la Cap Dan y el Rivas ¡Hola! Es un campeonato monomarca Sí, sí Se corre con una NSP100, una Honda Sí Y pues ahí las motos son iguales, vamos, dos igual Sí Pues a ver quién gana ¿Por qué? La moto es igual, no se puede tocarla Sí, sí, sí Al mejor Pues muy bien, pues ¿me puedes firmar un autógrafo? ¿Eh? Un autógrafo, por favor Sí, ¿el nombre? Marisi Explorer ¿Cómo? Marisi, para Marisi Explorer Marisi ¿Con Y o Y normal? Y normal, y latina ¿Así? Marisi, no Marisi y latina Eso es griega, latina Eso es Explorer Con X Muchísimas gracias Muy amable Muy amable Que tengas mucho esto María, María Herrera Perdona, ¿en qué compites tú? Yo en Superbike 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 En la moto eléctrica Moto eléctrica, pues muy bien Pues enhorabuena 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 ¿Me puedes firmar un autógrafo, por favor? Para ti Marisi Explorer Explorer Explorer, sí Que es mi canal Por si queréis meteros para Esto saldrá en mi canal ¿De qué va? Pues va de todo Pero me ha llamado la atención La concentración motauros Y he venido a grabar Así, sí, desde luego De motos no entiendo mucho Pero bueno Me gusta, me gusta el mundo de la moto Tengo carnet de moto No tengo moto Pero tengo carnet de moto Y en un futuro la tendré Bueno, enhorabuena Y muchos éxitos para los dos Muchos triunfos Gracias Gracias a vosotros Hasta luego Vamos para allá, amigos Aquí tenéis la moto Ahora, desde otra perspectiva La moto que van a sortear mañana La party La Benelli TRK 502X Muy bien Muy bien Una pedazo moto ¿Eh? Una pedazo moto Que ya la quisiera yo Y es que las motos de ahora Son como coches Es impresionante Es impresionante Las pantallas Los cuenta kilómetros Y todo eso Aunque llueva No se deteriora Ni se daña Ni nada Impresionante Aquí tenemos Los autógrafos Que me han firmado María Esta profesional Del mundo de la moto Y aquí está El de Itán El otro autógrafo Ahí Para Marisi Explorer Y para Marisi Explorer De María Muy bien De Itán Seguimos explorando Por aquí Por Motauros Los puestos están medio vacíos O casi vacíos Prácticamente vacíos Desde la lluvia Desde el mal tiempo Es una pena Pero bueno Camisetas Motauros Hola A ver si mejora el tiempo Camisetas Una camiseta 8 euros Dos camisetas 15 euros Muy bien Aquí están los distintos Adornos que suelen poner A las cazadoras Y a las camisetas Muchos son De estilo motero Continuamos Por aquí Por Motauros Mirad Mirad La de charcos Que hay Como se ha puesto esto Bueno Bueno Tremendo Que pena Que pena De tiempo Bueno Amigos Desde aquí Nos despedimos Desde Motauros Con lluvia Y mal tiempo Pero bueno Tiene que ser así No hemos podido ver Hasta firmando autógrafo